Música Herederos del más extraordinario lugar para vivir Sin embargo, hay señales preocupantes que nuestro planeta está agonizando Esto ha sido causado por la mano del hombre Es hora de hacer un cambio Los ciudadanos tienen que tener conciencia de lo que es el impacto del cambio climático Al natural, una visada analítica sobre la situación de la biodiversidad en América Latina Y cómo rescatar los ecosistemas en peligro Se sacaban los árboles y en el desierto se sacaba el agua Al natural, con la conducción de Alejandro Balaguer Te invito a acompañarme a un viaje a la esencia de América Latina De lunes a viernes a las nueve de la noche Domingos de fiesta llega a su barrio Y esta vez disfrutaremos en Villa María del Triunfo Con la música de Marco y los Nubros de la Salsa A vacilar, venga a disfrutar Rucarida Los caribeños de Guadalupe Y el canto del corazón Domingos de fiesta con la conducción de Katy Cara Este domingo desde las dos de la tarde por TV Perú HD ¡Viva! 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 TV Perú Radio Nacional Radio Nacional Viva Angusca Estamos viendo TV Perú Perú